Hoy es un día especial y es que durante la presidencia de don Jorge Meléndez le fue otorgado el 16 de junio de 1920 el título de ciudad, Pasaquina del Departamento de la Unión. Los habitantes de este lugar se caracterizan por ser gente luchadora y emprendedora que cada día trabajan por dar lo mejor por su hermosa ciudad. Pasaquina este día está cumpliendo 100 años de haber dado el título, otorgado el título de ciudad. Como ustedes pueden observar acá tenemos acá lo que es Pasaquina fue descubierto antes del 12 de octubre de 1492 casi aproximadamente 525 años. De ahí recibe su título de ciudad desde Villa el 16 de febrero de 1872 y que justo hoy está celebrando su centenario, 100 años, que fue el 16 de julio de 1920. Así es que como Pasaquinense, donde quiera que nos encontremos, sintámonos orgullosos de serlo porque realmente nosotros como ciudad, y pueden observar, tenemos acá situado a 203 kilómetros de la capital de San Salvador con una densidad poblacional de 16.375, pero en su realidad es 24.880. Así es que un saludo para todos los Pasaquinenses donde se encuentren. Se caracteriza por, mire, primero por su gente trabajadora, su gente trabajadora, emprendedora, luchadora, porque acuérdense que aquí tenemos muchos hermanos que emigraron en el tiempo del conflicto. Así es que trabajadora, artesanos, hay muchos artesanos, así es que la característica esa es, y como decimos, somos verdaderos espartanos, luchadores, los enfrentamos a cualquier situación, no importando las consecuencias, todo y cuando con una forma de legalidad. Así es que por luchadores, por gente trabajadora, nos caracterizamos como pasaquinenses. El municipio de Pasaquina se encuentra dividido en nueve cantones y 83 caserillos, siendo sus cantones Cerro Pelón, Horcones, El Rebalse, El Tablón, Piedra Blancas, San Eduardo, San Felipe, Santa Clara y Valle Afuera. No pues sabemos como pasaquinenses pues, de que aunque sea de a poco, nuestro municipio ha ido creciendo, entonces es bonito recordar y pensar en 100 años pues, ya como municipio pues ya es un buen tiempo a existir, entonces de igual manera felicitar a la población, ¿verdad? Tal vez para algunos no es del conocimiento de esta fecha que tiene que ser especial para nosotros, pero pues decirles que sí Pasaquina ha desarrollado año con año. Las fiestas patronales se celebran del 11 al 21 de enero en honor a San Sebastián Marti. En este día especial deseamos muchas felicidades a todos los pasaquinenses. Con edición de Giovanni Velázquez, informó para Canal 15, Moisés Baniau.